Paula, no creo que puedas llegar a ser una artista de primera clase. Las mujeres no pueden hacerse pintoras. ¿Le importaría decirme su nombre? Paula Moderson Becker. Estoy deseando pintar con libertad. Será perfecto. Somos tan buenas pinturas como ellos. Mejores. Sí. ¿Quién te crees que eres? Las mujeres nunca podrán producir algo creativo. Aparte de hijos. ¿Cuándo podré ver tus pinturas? Pronto. ¿Es así como lo ves? Sí. Tú también vives de los cuadros que vendo. Me marcho. Buenos días, Paula. Así quiero pintar. De forma sencilla. ¿Cuándo va a volver? Querida Paula, eres la luz que ilumina mis días. Te amo como ningún hombre ha amado nunca a una mujer. Tu esposa se encuentra en un viaje a lo desconocido. Contempla sus últimos trabajos para saber dónde. Si de verdad me quieres, Otto, déjame vivir. Temía por su vida, Heirich. Mi vida será una fiesta. Una corta pero intensa. Fiesta. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Sube.